Ánimo del rancho Mi papá, se murieron de hambre, no aguantaron más Mi hermano de trece y yo con dos más Y éramos dos bebés con poca maldad A pata nos fuimos hasta la ciudad La aventura apenas iba a comenzar Ahora llegan de noche a nogales Te dijo que va allá entre sus calles Vemos el mente cruzar la frontera Y así a nuestros padres poder ayudarle Y siempre con el pensamiento firme Cuatro días temprano logramos entrar Primero mi hermano y luego yo de entrar Después yo lo troqué y yo lo hice igual Y de esa manera pudimos cruzar Entramos al calen para comenzar A juntar los verdes y poder ahorrar De día y de noche casi sin parar Fue así que la suerte comenzó a cambiar Ya pasó el tiempo de esto que les cuento Más valió la pena todo el sacrificio Porque ahora felices están nuestros viejos Más valió la pena todo el sacrificio 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 JESSE Gracias.